La avenida Javier Prado Es que vayan desplazándose hacia el lado derecho, es decir, utilicen los carriles derechos, avancen un poquito a estas intersecciones que les he mencionado y hagan su giro por la derecha de tal manera que hacen una suerte de oreja virtual y toman la avenida principal para poder cruzar la avenida Javier Prado. Esto es un planteamiento que se les alcanza a los conductores. Evidentemente cada quien puede encontrar la ruta que le permita llegar más rápidamente a su destino y de preferencia evitando la avenida Javier Prado, con lo cual hacemos una mejor utilización de la infraestructura vial y somos mucho más eficientes en los desplazamientos de la ciudad. En cuanto a las mejoras en el tiempo de desplazamiento, nosotros teníamos la expectativa de bajar de 15 minutos a 6 minutos y hemos logrado un tiempo menor de desplazamiento. Estamos que de La Molina a San Miguel el tiempo es de 5 minutos, mientras que de San Miguel a La Molina de 3 minutos. Eso quiere decir que hemos logrado muchísimo más de lo que nosotros esperábamos. Esto es un conteo, este resultado arroja el conteo de los desplazamientos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día de ayer. Evidentemente tenemos que seguir haciendo monitoreo, pero por ahora este es el resultado preliminar el primer día de implantada esta medida. Nosotros queremos agradecer a la Policía Nacional por el apoyo en esta disposición que ha dado la Municipalidad de Lima, pedirles el compromiso a los conductores de respetar el nuevo uso de la avenida Javier Prado, que va a permitir que todos viajemos más rápido y que los peatones que han sido olvidados en general en las medidas de reordenamiento puedan desplazarse con tranquilidad, puedan desplazarse de manera segura. Ya no vamos a tener que esperar 10, 15 minutos para cruzar la avenida Javier Prado. Ahora lo van a poder hacer en minuto, minuto y medio dependiendo de la intersección y sobre todo de manera segura.